amigos miren lo que me encontré vinimos a un suadme que está acá en la ciudad de maryland y encontré este caballo con una carreta es de los de los menonitas que están aquí cerca como ya les mencioné anteriormente ellos siembran y venden sus cosas entonces estamos muy cerca de su rancho de ellos pero por ahora el día de ahora está cerrado no podemos ir a comprar pero miren qué lindo caballo miren la carreta ellos solamente se mueven en sus carretas como ya sabrán se me hizo muy curioso y quería mostrárselos este lindo y hermoso caballo les voy a dar una una pasadita una mostradita así pequeña de lo que es este suadme aquí en la ciudad de maryland toda la gente trae sus mascarillas es muy muy grande muy muy grande todo allá allá todo venden todo allá allá vienen los menonitas a ver si no se enojan porque grabe su caballo miren todo esto está como en unas casitas viejitas el zoo a mí es muy grande aquí no se enojan porque grabo porque ya ven que se enojan miren todo allá son puras ventas todo allá hasta allá hasta allá son puros locales gente que vende a ver si no se enojan porque estoy grabando aquí en este lugar los menonitas traen sus chivas o sus borregas a vender y los tienen aquí en estos corrales aquí en estos pero hoy como hace mucho frío pues no los trajeron miren aquí es otra carreta aquí como que las tienen estacionadas sus carretas este espacio como que es de ellos yo creo porque aquí tienen sus carretas estacionadas y se ve que aquí estuvieron los caballos miren miren ya me las enseño acá está otra carreta lista nada más para enganchar a los caballos que curioso casi no se ven ya este tipo de de carreta aquí como les decía aquí tienen las aulitas aquí como les decía aquí tienen las aulitas oh de hecho acá tienen las gallinas la señora ya me vio grabando y se metió pero voy a grabar rapidito aquí para porque no me vayan a regañar miren los gallinos los gallinos ya uno puso un huevo miren los conejos los gallinos todos los gallinos miren los gallinos miren los gallinos Y ya me voy porque ya la señora salió y no quiero que me vaya a regañar. Acá no haya gallinas. Ok, amigos, yo creo que es todo lo que les voy a enseñar porque no quiero que me vayan a regañar. Ya saben que a la gente no les gusta que la graben. Todo acá es el suadme, miren. Todo allá anda gente. Está como a 60 la temperatura, entonces no hace frío. Acá no pasaron esto, miren. Este fue antes de que se los enseñaran. Como les decía, aquí son sus corrales. Bueno, yo creo que voy a hacer todo mis corazones porque no quiero que me vayan a regañar. Creo que ya les enseñé. Como les digo, este es el mercado. Digo, el mercado, el suadme, el pianguis, la pulga. O como lo conozcan en la ciudad de Maryland. Muchas gracias por ver mi video. Que pasen muy feliz año nuevo. Que Dios y te me los bendiga. Hasta la próxima. Sí, mamá. Sí, aquí, look. Gracias. ¿Qué ha pasado? Miren estas sillas, estas sillas yo me acuerdo cuando era niña que las teníamos allá en el rancho así tejidas con esas como palmita. Hay de todo aquí pero hay muchas cosas bien feas, como que están buenas para tirarse, muchas antigüedades, miren esta camita de muñecas. Me voy a mover en el río. Y no se termina este SWATMIN, seguimos y seguimos, miren allá. Miren esta camita de muñecas. 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 La primera, la camisa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video